¿Cómo podemos diferenciar la diabetes convencional a la gestacional? La diabetes gestacional se presenta entre la semana 24 y 28 del embarazo. Es cuando la persona, la mamá que está embarazada, empieza a presentar niveles muy altos de glucosa, pero nunca los había presentado anteriormente. Y eso se le llama diabetes gestacional. Y al momento de que tiene su bebé, tiene que seguir con los cuidados como si fuera una persona diabética, porque si no sigue con esos cuidados, puede llegar a desarrollar diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Estamos hablando que durante las semanas previas, antes de que se detone esta diabetes gestacional, ¿hubo un mal cuidado de la mamá? Puede ser un mal cuidado y puede ser ya un historial clínico que tiene. Si tiene algún familiar ella, una historia clínica familiar de diabetes, es mucho más probable que lo presente. Y más si también tiene malos hábitos o un estilo de vida que nunca cuidó su alimentación, no hizo ejercicio o nunca planificó el embarazo. Mencionas que hay que seguir con los cuidados una vez que ya da luz. ¿Los cuidados cuáles tendrían que ser en ese caso? Los cuidados tendrían que ser, si estuvo tomando algún tipo de medicamento o se estuvo administrando insulina, seguir con ese seguimiento y llevar un control de los carbohidratos que consumen el día. No se puede contagiar en sí que él nazca y que ya tenga diabetes tipo 1 o tipo 2, pero sí le estás dando factores de riesgo para que lo desarrolle. Durante el embarazo tú no puedes saber si el bebé va a nacer con diabetes, pero al momento de nacer le puedes hacer estudios como insulina, glucosa, peptido C, y ahí ya te das una idea si tiene mucho mayor riesgo de desarrollarlo. En el otro camino que estamos hablando de la mujer que ya padece de diabetes y que se embaraza, ¿cuáles tendrían que ser los cuidados principales que debería de tener considerando que está planeando su embarazo? Los cuidados que debería de tener son muy parecidos a una persona que desarrolla la diabetes gestacional. Los cuidados, si ya estás planificando tu embarazo, tendrías que a lo mejor cambiar la dosis del medicamento para poder prepararte durante el embarazo, que no vaya a ser menos metformina, que no vaya a ser más insulina. Entonces siempre debes de ir acompañada de tu médico.